Dígase ya tres. No me das miedo. ¡Viene un Jedi! ¡Bien! ¡Nos está masacrando a todos! ¡Amenaza en camino! ¡Ya solo estamos tú y yo! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! He encontrado algo. ¿Qué saben? Nada sobre Córdoba. El Imperio no sabrá que estuvo aquí. Entonces tenemos ventaja. Por ahora. ¡Suscríbete! 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 Interesante. Vamos por buen camino. ¿Qué pasa? Lo puedo pasar. Hay una tormenta delante. Algo de ella inutilizó el equipamiento del Imperio. Algo me atrae allí, más allá de la tormenta. Sigue esa sensación. Que la fuerza file tu instinto. Vale. Haré lo que pueda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya, aquí hay más. ¿Tendrán relación? ¿Tendrán relación? ¿Tendrán relación? ¿Tendrán relación con Raquel? ¿Tendrán relación con Raquel? ¡Tendrán relación! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué hemos encontrado? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nunca había visto algo así. Gracias. 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 Gracias.